En el de los cinco de mayo, lo llevo a mis amafolas, vengo a los cinco de mayo, vengo a mi náfolas, vengo a mis amafolas, vengo a mis amafolas, vengo a mi náfolas, con Dios que no tengo adiós y señores solo, solo con Dios que no tengo adiós con Dios que no tengo adiós ahora es remoto y comando aunque no hay carne en la esquina hasta la lucha se atreva como sin buena camina y señores solo, 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 solo con Dios que no tengo adiós yo te lo doy a saber yo te lo doy a saber yo te lo doy a saber 7, 7, 11, 14 yo te lo doy a saber Te lo doy a saber, ya que cierre el fondo de un ser A que cierre el fondo de un ser, ahora lo digo pues De gusto me dio tu coiré, que no conmigo se ven Y esto es, y esto es Sobre el fondo del sereno, hace tu irresión, hace tu irresión Sobre el fondo del sereno, sobre el fondo del sereno Hasta el gran profil, hasta tu irresión, su bienes roja el sereno A que cierre el fondo del sereno, a que cierre el fondo del sereno A que cierre el fondo del sereno, a que cierre el fondo del sereno Hoy solo vuelvo a lo mío ¡A que cierre el fondo del sereno, a que cierre el fondo del sereno ¡A que cierre el fondo del sereno! 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 ¡Aricadour! ¡Aricadour!